Hola a todos, bienvenidos una vez más a Portal Número 2 Y el día de hoy nos encontramos una vez donde lo dejamos en el episodio anterior Y avancemos a ver si por fin podemos llegar a lo que se podría considerar como la etapa final Eso es lo que yo a veces considero y termina siendo muy diferente al esperado, ¿no? ¿Eso cómo va a funcionar? No tengo idea, pero... Todos sabemos que a partir de... Uy, el fallo y error Hacemos muchas cosas, ¿ok? ¿Eso me sirve para rebotar? ¿O qué me da? No tengo ni idea de lo que me da ¿Qué supone que me das tú? ¿Velocidad? Si me da velocidad, estaría genial Porque tengo que ir ahí arriba, así que... Es altamente probable que así sea, ¿no? Lo que yo pida A ver... Bien Ok, esto por aquí Genial Vamos a obtener velocidad Y voy a necesitar un cubito ¿Pero de dónde rayos yo? Me voy a sacar un cubo ¿De dónde? Ok, espera un segundo Creo que tengo la pista Idónea Para hacer esto del cubito Yo bajo aquí Tú vas ahí Y listo Vamos Genial No tenía por qué hacer Un salto Improvisado Ok Ah, vale Tienes que hacerlo de nuevo No te preocupes Esto se soluciona En nada y menos Voy a poner esto aquí Uy, no O sea, sí Pero... Ah, qué asco, tío O igual y... Interesante No, no, no sé Vamos, vamos, vamos Genial Ok Tengo que poner sí o sí uno aquí Pero ahora como yo subo Si el azul está del otro lado No puedo subir A lo menos que, eh Coloque No, no puedo subir No puedo subir Al menos A ver, dame un segundo Si yo hago Esto ¿Así? Ay, no Vamos Tiene que haber una forma De que yo pueda Colocar esto ahí Bien Ahora lo pillo Vamos a usar el naranja ahí Y sale Genial Y de esta forma Yo puedo ir A la velocidad de la luz Bien Y debería entrar Hmm Creo que Esto Pinta demasiado difícil Sin embargo Lo difícil Resulta sencillo Ok Vamos Pintala ya Vámonos por aquí Esto Funciona Bien Ahora sí ya Genial Corre, corre, corre Ahora sí Listo Arriba Y más arriba Vamos Por favor Déjame entrar Gracias Lo aprecié muchísimo Ahora sí Azul Y Con el naranja Uy Bueno Era Quedaba mejor En mi cabeza La verdad Ahora ¿Qué quieres? Que yo suba ahí ¿Cómo reyes? ¿Quieres que yo suba ahí? Hmm Ahora Todo para abrir esto Ok A partir de esto No debería Uy Genial Voy a morir Y esto no va a ser divertido Nada divertido ¿Cómo yo salto? Oh Que dejé Era sola Y entonces Necesito el naranja Para llegar Vamos a ver un segundo Ahí valí Corre, corre, corre Corre Muy bien No puedo llegar ¿O sí? No, no, no No llego No llego Ponme eso ahí Genial Gracias No tanto Bien Tiene que haber una forma De que yo Pueda Uy Llegar a esta zona ¿Pero cómo? Hmm Una interrogante Demasiado importante Puede que si yo caigo desde ahí Caiga una forma Una forma De que Solucine esto Para que yo pueda hacerlo Es una balanza Muy difícil de entender A veces Ok Finalmente lo conseguí ¿Cómo? Tomar carrerilla Justamente De esa rampa Ir con todo Hacia el portal azul Llegar acá Y automáticamente Justamente Tienes el impulso Necesario Para pasar Todo fácil Ok Esto está yendo bien ¿No? Vale A ver A ver Esto Va bien O más o menos Bien No sé si era exactamente Lo que tenía que hacer Ahora Creo que Tendría que Dar esto acá El naranja El naranja acá Para que Justamente Eso es Rellene esta parte Muy bien Rellenar esta parte ¿Crees que sea necesario? No lo sé Pero Pinta como Para que sea algo interesante Que si Me pongo a A correr Para que yo Voy a querer correr Dar un pequeño saldo De fe Seguí algo así Corre Uy no Esto no No ayudó A la sincronía Vale Vale Si no me ayuda ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aquí es más difícil Más difícil Porque aquí No sirve el salto ¿Lo ves? Aquí el salto no sirve Sirve ahí Aunque igual Ya me loco Pero Creo que Debería tener La fuerza suficiente Como para Hacer algo interesante Si yo pongo esto aquí Le pongo esto acá Ok Solo ir probando Fallo y error Fallo y error Fallo y error Se pinta toda la pared Prácticamente Y eso No me ayuda en nada Para que yo pueda llegar allá Pero Ah Ya te vi Ahí estás Aquí estás Si hago que esa parte final Tenga eso Puedo ir Así ya Lo más rápido No, 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 no Ok La teoría No funciona La práctica Seguiremos intentando Averiguar Qué pasa Pero con calma Sí, sí, sí Ya, ya Calla, calla A ver Aquí dice Point point O velocidad No tiene nada que ver Uno con otro Pero Tengo que llegar Al otro extremo Y la única forma Inviable A priori Nos resulta ser De esta forma ¿No? Ir saltando De poco a poco Para ver si llego Pero Si yo ahora mancho Esto No Qué asco Que hice Era más Para esto Porque aquí No vamos a poder llegar Si yo pongo esto aquí Lo está Vamos Vamos Otra Mío Otro más No, pero es que Ah, joder ¿Qué hago? Eso Eso Ahora sí Vale, vale A ver Piensa, piensa Un segundo Si yo pongo el azul aquí El naranja tiene que estar De este lado Para que al momento De que yo use esto Pueda tener el impulso Necesario De correr Corre Ok No sé si lo estoy haciendo bien Ojalá y sí Porque si no Voy a llorar Demasiado No, 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 no Ok Lo estoy haciendo mal Demasiado mal Debo encontrar la fórmula secreta Para hacerlo bien ¿Qué pasa? Pero con calma Con calma Ok, la calma Bien La opción es Así Aceleras Un momento antes Frenas Y te das un salto enorme Para llegar hasta acá Ojo Tienes que llegar exactamente aquí Porque si te vas derecho Bueno Ya sabes Sufrirás las consecuencias De haber sido derecho Y bueno La verdad es que Ahora Tendré que ir Ahí arriba Y nos parece ser Sencillo ¿Cómo es que yo Voy a llegar ahí arriba? No tengo ni la menor De las ideas Aunque Esto pinta Para Un juego de ajedrez Ya lo habían dicho Que el jugar ajedrez Sería Fantástico Siempre y cuando Yo observara esto Bien Ok Si da ahí un salto enorme Y caigo ahí Puedo salir por acá Haciendo que vaya Impulsado hasta allá Ok Creo que lo pillo Creo que lo pillo Creo que lo pillo Lo suficiente Ahora Tener que caer ahí Para salir impulsado Va a ser algo complicado Voy a vivir No, 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 no Ok Todo se está tornando más Complicado De lo que Yo lo iba a considerar complicado Ah, no No, no, no No tan Bueno, sí complicado Pero Por lo menos Tengo checkpoint aquí Tengo checkpoint Ok Genial Gracias Apreciaba eso Y A ver Yo no debería ser tan difícil Siempre y cuando Lo haga bien Bien No Tan bien Ok Otra vez Una vez más Una vez más Una vez más Por favor Siempre que lo voy a hacer Lo suficientemente bien No Tan bien ¿Sabes? A veces pienso Que esto se me está dando Como el golf Y El golf No se me está dando Nada bien De hecho No se me da bien El golf No sé por qué lo menciono Por aquí Esto por allá Muy bien Vamos Corre Ok Desde atrás Y Salta No Qué asco Otra vez hermano A ver Otra vez ahí Corre Debería Intentar hacerlo De una forma Diferente Quizás No Ok Vale 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 Ahora deberías hacerlo Genial Ok Ok Por favor Tenía que estar Ahí arriba Sí Ya lo sé Tiene que estar Justamente aquí arriba Para que Todo salga bien Ahora sí Pero por lo menos Ya lo pillamos ¿No? Ya lo pillamos Ya lo pillamos Ya lo pillamos Naranja Naranja Y Genial Uy Madre mía Madre mía Casi Un poquito más Y Te decía Que no lo iba a conseguir ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es? Si lo conoces ¿Quién es? Tengo un bicho Un bicho Sí, un bicho Bien Bueno, no es bien Tener un bicho aquí Dime que ya estoy llegando Al final Ya llevo El doble de pisos Si te interesan 60 dólares más Llama a un asistente de pruebas Y díselo Podrías salir de aquí Con 120 dólares En el bolsillo Si nos dejas despiezarte Ponerte unos cacharros experimentales Y volverte a montar Como si nada Esto parece Más complicado Que antes ¿Por qué? Porque no sé A dónde rollo Se supone que tengo Tengo que ir Realmente Ok Estoy viendo El mapa Explorando la situación Oye, ¿qué pasa si yo pongo esto aquí? ¿Pongo esto acá? No Allá Se mancha Pero Bueno, si se mancha Pero se recupera Ok Ahí voy a Oye Al final del día Puedo ir Transportándome De esta forma ¿Eh? No puedo pasar No puedo pasar Y si yo pongo esto aquí Ah, ok Sí funciona Sí funciona 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 lo de Ir Y Lo de Rápido Pero Necesito ir Creo que más rápido Más rápido Que cualquier otra cosa Eso O Poner un poco de azul Para dar un salto Eso es Eso es Ahora Sí Va a hacer Funcionar esto Bien Corre, 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 corre Corre Uy No tan genial, ¿verdad? Dime que aquí abajo Ah, ok Sí Ahora Observemos Que tenemos que ir ahí Bien Acabemos aquí Cuidadosamente De una forma Bastante genial Ok Esto se empieza a rotar Simplemente Es parte del juego Ah, sin más ¿Qué pasó por aquí? Pam Listo ¿Qué es lo que se supone Que tenga que hacer yo aquí? Pregunta importante Porque parece que La situación No me ayuda Ok Por aquí ¿Qué quieres de mí? Voy a ver, a ver, a ver A ver Quiero ver Esa parte Porque no la he visto todavía Hmm Que yo llegue hasta allá Ok Entonces ahí Vas a querer Bueno, primero Colocar esto Para que lo manche De naranja ¿Verdad? Sí De naranja Y si yo tengo La situación Adecuada Bueno, esto no sé Si se baja O no se baja Pero Quiero averiguar algo A ver A ver Esto ¿No se baja? No se baja, ¿verdad? No, no se baja Pero aquí hay una situación Que explica algo ¿Para qué eso? Uy Tranquilos Tranquilidad Tranquilidad Tengo que llegar hasta allá Pero saltar al mismo tiempo Ahí Entonces Aquí debe de haber algo Aquí debe de haber algo Si yo mancho Ah, ok Ya entiendo Entiendo Lo pillo Lo pillo Hijo mío Aquí ¿Dónde está el azul? Ok, está allá Pero no puedo llegar así de fácil Al azul O igual y sí Ok Si yo pongo esto ahí Un poquito más acá Debe de poder llegar Eso es Ahora que yo ya llegué Pongo el azul aquí Y pongo justamente El naranja acá Muy bien Perfecto Ahora de maravilla Yo podré llegar Ahí arriba Uy Muy bien Con esto acá Todo perfecto Todo correcto Y yo me alegro Bastante por ello Con loco esto Tardos más De lo esperado, ¿no? Yo puedo hacer el salto Claramente Todo es genial Ahora El naranja ¿En dónde lo debo colocar? Porque el naranja Estoy seguro que Que lo tengo que colocar En algún lugar Ok, aquí Para tomar impulso Y salir corriendo Y corro Salto Llego ¿Ves? El gel propulsor Lo empiezo Lo único que tienes que hacer Es dejar que te despiecemos No somos unos procesados Sabemos cómo volver A coser a las personas La verdad es que no No lo convence Jamás me ha convencido Tú voy arrancando Y entre más experiencia tengo Más fácil sale la situación Por lo menos para mí Todo Debería salir De forma sencillo Claro Algunas cosas se complican Por tratar de descubrir A fallar No creo que esto sea la salida No puedo creer Que vaya a darle las gracias Por tambalearte Hasta las salas de pruebas Dejé el propulsor De Aperture Science Por una vez Fuiste útil a la sociedad Y la humanidad Te lo agradece Por tolerar Los largos Nos recógelas ahora No queremos que nos llenes El edificio de periódicos Viejos y panos Sé que para muchos de vosotros Ganar 60 dólares Es como si os tocase la lotería Así que no os lo gastéis Todo en... ¿Qué suelen comprar? ¿Gorros rayidos? ¿Roña? Ok Tengo la opción ahí Entonces Seguí aquí No Pero en segundo Aquí no hay nada ¿Verdad? En lo más mínimo En todo caso El camino marcado Es acá Ayer o sellado Que bien Que alegría El que me encierre De cada dos por tres Por el mismo Bendito camino ¿Puedo llegar ahí? No Porque yo de ahí Ya vengo Bueno Paseamos acá Vengamos por aquí Ok ¿Tu creador? Sí, sí, sí Ok Tú piensa Tú piensa Porque Creo que lo que estoy haciendo No sé si es Exactamente Lo adecuado Y Si yo desactivo esto No puedo desactivar Ninguna palanca Ok Acabo de comentar Posiblemente Un error Más grande De mi vida Uy, buen vino Ok Aquí nada Aquí sí ¿Quién se supone Quedar blanco? ¿Alto? Decidus No sé Velocidad Velocidad No me da Ok No puedo pintar eso Ok Ok Tengo que llegar allá Gracias Uy Lo preocupante Es Ok Podría haber Ido Velocidad máxima Por ahí O debo ir A velocidad máxima Por ahí En su momento dado Y que lo mejor es No, no, no Lo mejor Otra vez Lo mejor es Saltar Avanzar Actuar Y correr Y correr Como rayo Ok No, no, no Otra vez Otra vez Bajen 3, 2, 1 Corre, 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 corre Y listo Señores Un gusto Conocerlos nuevamente No, no, no Es malo Nah, no es malo Mejor Para él En fin Sigamos pensando No, 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 no Uy No es bueno Ni para ti Ni para mí Pero bueno Sabemos que podemos morir Es peor Que lo Uy, no Ok 3, 2, 1 Vamos Bien Ahora sí Por favor Dime que ya Me quedé Dime que La situación Uy Quizás más allá Más acá Uy, ahí Ahí, ahí, ahí Debe ser La situación Niable Uy No, 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 no Ah Qué más da Estoy aquí Pongo esto aquí Y esto acá Debería solucionarlo ¿No? O no Suficiente Por favor Ahora Ahora qué Quieres que haga Que avance ¿A dónde? ¿A dónde Debería avanzar? Como que tenga Muchos lugares Interactivos Para poder avanzar Y yo ya Oye Yo venía de ahí ¿Y por qué Terminé aquí? No sé No sé por qué Estoy terminando En lugares Que no debería Vamos A ver qué No, 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 no A ver Aquí yo ya estuve Fue Justamente De donde yo vengo Tengo que subir Ahí ¿Cómo subo ahí? Ok Más hacia allá Si lo lanzo Más hacia allá Llegará Tal ahí que sí Más abajo Más abajo Ok Está aquí arriba Pero no llega Tampoco llega ahí A ver Piensa Timmy Piensa ¿Cómo llego ahí arriba? Timmy Piensa Timmy Uy Ya sé que no me llamo Timmy Pero Es el mejor nombre Creo que Ya lo sé Creo que ya sé Cómo llegar Naranja Aquí Y solo necesito Un empujoncito Del color azul Para caer Corre, 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 corre Eso es Ah, pero no puedo ponerlo O igual y sí Sí, creo que sí Creo que sí Pero un segundo Tres, dos, uno Corre, 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 corre Eso Y Tres, dos, uno Si yo corro Si yo corro Debería tener El impulso suficiente Let's go Hermano Bienvenido al centro de desarrollo Ok Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar Ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba Claro Tratar de eliminarlos no lo mejore Por tanto Habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos Pero aún tenemos que pulir algunas cosas Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares Menos aún 70 millones Pues las compré, las molí y las convertí en gel ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas Me estoy muriendo Pero parece que son un buen conductor para portales Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales Puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana Al mal tiempo O sea, quiere hacer planes demasiado... No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia Bueno, entonces se comprueba en realidad, ¿no? Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes Caroline, los analgésicos, por favor Ok, etapa final No, verdad No hay etapa final Nunca hay etapa final Claro que ¿Cómo voy a...? Hmm Ok Ah, si yo pinto Me empiezo a pintar A ver Me empiezo a pintar esto Así 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 esto Me puede ayudar A que yo pueda Exactamente Empiezo a salir por donde yo quiera Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien No Aquí Perfecto De maravilla Agradezco el hecho de que vaya entendiendo No, 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 no Extraño Muy, muy, muy extraño Cada vez más Ok Tengo Esto aquí Esto acá Mancha la silla Perfecto Perfecto Solo por costumbres Ok Tengo que Por esto aquí Un poco más acá Para que pinte esta parte Muy bien Muy bien Ahora necesito una zona En la cual yo pueda Yo que sé Caer Relativamente alto Para que esto funcione Mejor que mejor Hmm No hay una zona así Al parecer O no lo suficiente Todavía no hay una zona así ¿Eh? ¿Puedo Para esto? Ok Vale Si yo hago esto así La situación Va a ir mejorando A ver Azul Ok No funcionó Como esperaba Otra vez fallo y error Fallo y error Ok Tengo una solución Ir Empujando tal cual Esa cosa blanca Para poder Que se vaya subiendo Por las paredes Ya sabes Derecha a izquierda Derecha a izquierda Y así Derecha a izquierda Hasta llegar arriba Y poder subir A esta parte Pero ahora Tengo una pregunta Bastante ingeniosa Yo salto ¿A dónde rayos Voy a saltar? O sea porque Caigo ahí Pero La vez Como extraño Pero pongo Un salto ahí Y ahí está Muy bien Todo tranquilo Todo feliz Y luego Simplemente Me dejo caer Bueno Veamos si funciona Si funciona Que alegría Que maravilla Perfecto Al mal tiempo Nada de ponerle buena cara Ponele cara de asco Cabréate Dile que coño buena cara Es que tengo que alegrarme Porque haga un frío del carajo Y llueva Uy Pídele al encargado Del tiempo El libro de reclamaciones Haz que lamente El día En el que le puso Mal tiempo A Cave Johnson ¿Sabes quién soy? No sé quién sea Que va a quemar El puto mapa del tiempo Le diré a mis ingenieros Que inventen un Un posible A base y sola Vamos a quemarlo todo Que para gente Es lo que todos queremos ¿Qué? No, no, no Si podemos guardar música En un disco compacto ¿Por qué no la inteligencia Y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros Trabajando en ello Ok Ah, por eso es lo que ¿Qué? Deberíamos haber estado Trabajando en ella Hace 30 años Esto, aquí Que quede constancia Y voy a grabarlo Para que todos Lo oigan 100 veces de la vida Bien, bien, bien Bueno, no bien Si me muero antes De que podáis embutir Uy, no Tengo que subir y bajar Subir y bajar Espera un segundo Creo que tengo Una opción diferente Dira que no puede Es una chica humilde Obligarla Bien, ya lo estoy haciendo bien Ya está Ahora Se está muriendo el señor Puedes volver a tu mesa Bien Ya llegué Ostras ¿Quieres que suba 2975 metros? Ah, sí Parece Una situación Complicada No puedo subir En un ascensor Como cualquier persona Común y corriente Porque Estoy viendo Que la situación Se te está yendo De las manos Pero Ojalá Y no que sea tan difícil O sea Tengo un portal Pero el portal No significa Que Vaya a llegar Luego Y después De todo esto Lleva tiempo ¿Verdad? A ver En qué momento Me has dicho Ok Ahí Por acá Estoy subiendo Por lo menos Dame un indicando No No Ay, por favor Voy a utilizar No Ya me quedé buggeado Aquí O no suficientemente Buggeado Porque Si yo pongo Ok Bueno No estoy En el lugar Más adecuado Pero Esto debería funcionar Eso es Ok 2925 Me está tocando La moral Pero Ahí está El elevador Ok Si puedo llegar Al elevador Quiero pensar Podré llegar A la cima Si llego A la cima Podré llegar A la zona De la derrota De mi Estimado Y querido amigo Pero Como yo llego Ahí Curioso Ahí Ok Vamos a ver Vamos a ver Ok Amigo Bien Creo que Así es como Yo llego ¿No? Debería ser Aunque Visualizando La situación No sé Si Podré Llegar Ahí A ver Esto Se torna Complicado Por el hecho De que No sé Por dónde Rayos Supone que Yo Ponga Hoy No Seca Ok Naranja 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 Mecánica Allá Arriba Ahí En serio Hermano ¿Cómo Rayos Se supone Que yo Baje O suba O vuelvo A bajar Y no puedo Sincronizarme Uy No quiero caerme ¿Crees que si Yo caigo aquí Pueda pasar algo Uy Ahí Muy bien Muy bien Aquí Eso es 2900 metros Por encima De lo que Debería ser Ahora Dime Si yo puedo Llegar allá Ok ¿En dónde Debería estar yo? Ok No debería estar ahí Pero A ver Observemos La situación Creo que ¿Puedo encajar ahí? No No puedo encajar ahí Debería poder Encajar Pero No me deja Por extraño Que parezca Por extraño Que parezca Ahí es la situación De hoy Una vez más No, no No te buggees No te buggees Bueno, sí Buggeate Pero no tanto Dame una 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 opción Más Bien Finalmente He conseguido Subir Y pasar A la parte final Esperaría que siga La verdad Aunque creo que Antes de llegar A la parte final Del juego Debería terminar Después de todo La sincronización Va genial Y dejémoslo por aquí Por si es que llega más El jefe final Detrás de esta puerta No va a agregar Algo Extraño Así que sin más que decirte Hoy por hoy Te deseo un buen día Tarde o noche Dependiendo de cuando veas Este increíble final Yo soy Otrunks Y por supuesto Que te veo En la próxima Adiós